Música 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 ¡No, no, no, no! Bueno, queremos agradecer inmensamente a los hermanos de Zeta que están por ahí Se están vacinando al máximo 100% del occidente que está por ese lado Oye, lo de Zeta me dice en él con esa canción Solo tú vas a ir con mi amor ¡Muchas gracias! Hay muchas alegras que van a pasar al escenario Hay que nos ponen cerca hasta más tarde ¡Gracias, gracias, calla! ¿Qué más se me has olvidado? Nunca me amaste, ¿verdad? ¿Qué más se me has olvidado? Solo tú vas a ir con mi amor Bueno, baila, baila, chavita ¡Los de Zeta vaya! ¡Están vaciando! ¿Qué más se me has olvidado? Nunca me amaste, ¿verdad? ¿Qué más se me has olvidado? Solo tú vas a ir con mi amor ¡Tarán! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Muchas gracias! Y con nosotros será hasta más tarde Mientras tanto les vamos en compañía De la banda Central Cocani Y así viene la siguiente agrupación Permiso, eso Más tardecito vayamos ¡Están vaciando, están vaciando! ¡Vamos, adiós, chavita! ¡Ey, ey, 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 eso! ¿Dónde está Bairu Mani? ¿Dónde está Bairu Mani? ¡Baila, salai! ¡Baila, salai! ¡Baila, salai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila, salai! Noches enteras llorando Días enteras subiendo Recordando el pasado Todo lo que hemos vivido Quiero olvidarte Déjate pensarte Quiero olvidarte Sátate en mi mente Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y nunca más Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y nunca más Te olvidaré Los aijaros Rubén Choque ¡Qué baile, qué baile! ¡Salai! ¡Baila, salai! ¡Vamos, salto! ¡Domina la guerra En el Bustapari Fantástico Díaz ¡Los paseos! ¡Ey! 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 ¡Ey!